Presidenta, con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados. Según la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera del Estado de Quintana Roo, se tiene un registro de 2.500 pescadores entre cooperativados y permisionarios, que aportan anualmente unas 4.000 toneladas de producción, principalmente de especies de alto valor comercial, con un valor aproximado de 420 millones de pesos. Así de importante es la actividad pesquera de nuestro Estado. Esa actividad que realizan valiosas mujeres y hombres quintanarroenses, ya sea para el autoconsumo o comercialización, tiene que coexistir con las normas establecidas de las áreas naturales protegidas y de diversos mecanismos de protección ambiental, entre estos, las vedas para pesca. En cumplimiento con las normas sanitarias, de inocuidad y ambientales, nuestras mujeres y hombres pescadores sacrifican sus ingresos para que esta actividad sea sustentable y sostenible. Quienes laboran en la actividad pesquera en Quintana Roo reconocen lo necesario que son las vedas, aunque también impacta de forma directa sus ingresos, debido a que no pueden realizar su actividad de manera diaria para obtener el sustento necesario, sino que deben esperar el tiempo de recuperación de las poblaciones de las especies en peligro para asegurar su reproducción y permanencia a futuro. Anualmente, las y los productores sólo pueden pescar entre 150 y 170 días que corresponden y en los meses de febrero, marzo, abril y mayo, tienen prohibido pescar entre especies de mero y langosta, de donde obtienen su principal fuente económica. Aunado a lo anterior, también enfrentan las adversidades climáticas, principalmente los huracanes, que es algo que no se puede evitar y que inhibe la actividad pesquera. Resulta evidente que nuestros pescadores pasan por penumbras a falta de un ingreso que no es fijo y muchas veces no llega a ser suficiente, sobre todo durante las temporadas de vedas y de huracanes que son las más complicadas, lo que pone en la necesidad de realizar labores ajenas con trabajos ajenos y les deja, muchas veces tienen que abandonar sus hogares en busca de trabajos temporales y otros más deciden alquilar sus pequeñas propiedades para ganarse algunos pesos. Esta iniciativa surge de la imperiosa necesidad de seguir otorgando oportunidades a nuestra gente trabajadora del sector primario, por lo que se propone un programa de apoyo financiero que garantice el ingreso y la subsistencia de las y los pescadores, así como de sus familias, al tiempo que siguen cumpliendo con la actividad pesquera, responsable, sustentable y sostenible. Es cuanto.